Ok, aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales, entonces voy a ponerlo en Excel, es el problema 5.1. Entonces igual son problemas de 2x2 para que podamos interpretarlo gráficamente en el plano xy fácilmente. Entonces acuérdense, voy a poner la ecuación 1, ecuación 2, las dos incógnitas y los coeficientes independientes. Entonces nos va a quedar aquí una matriz de 2x2, cuadrado, los coeficientes independientes, que es un vector de 2x1. Entonces aquí tenemos el primer renglón, es 3-8-3. La segunda ecuación es 6-16-6. Y ahí tenemos las ecuaciones. Acuérdense cómo se lee la ecuación, es 3x-8y igual a menos 3. Nada más acuérdense cuál es el coeficiente de qué variable, es la primera ecuación. Y la segunda sería 6x-16y igual a menos 6. Y vemos que sean lo mismo, 3x-8y igual a menos 3, 6x-16y. Y entonces está todo correcto. Ahora, entonces, ahora antes de hacer el método de sumerresta, lo que tenemos que verificar es si existe solución. Entonces vamos a calcular el determinante, que es un concepto nuevo. Entonces el determinante, si vieron, hay que calcular los cruzados de la matriz A y los restamos. Es la diagonal, esta es la diagonal y esta se llama anti-diagonal, determinante de A. Que normalmente se representa por delta. Entonces el determinante de A, si entendieron, es nada más multiplicar los elementos de la diagonal menos los elementos de la anti-diagonal. Y aquí nos dice que es 0. Y hay un comando en Excel también para verificarlo. Es M, determinante. Y aquí tengo que seleccionar toda la matriz. Y nos calcula el determinante. Y vemos que está correcto. Entonces esto lo que nos dice es que las dos pendientes de las rectas es igual. ¿Sí? Quiere decir, y esto también lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que las dos rectas tienen una dependencia lineal. Que una ecuación se puede escribir en función de la otra ecuación. ¿Ok? Entonces aquí se dice que hay dependencia lineal. Cuando hay dependencia lineal, quiere decir que las pendientes son iguales. ¿Ok? Entonces si ustedes pueden ver aquí nada más en la parte amarilla de la matriz. Pueden ver que del primer renglón y del segundo renglón hay una relación. La relación del primer renglón al segundo renglón es el doble. Tres por dos, seis. Ocho por dos, dieciséis. Y de aquí en la parte verde, ¿es la misma relación o no? Tres por dos, seis. Si es la misma relación en la parte amarilla y en la parte verde, quiere decir que son la misma recta. No son rectas paralelas. Entonces aquí la dependencia lineal quiere decir que la primera recta y la segunda recta son iguales. Lo que estamos diciendo es que dos por la recta uno me da la recta dos. Entonces son la misma recta. Si multiplico dos por el primer renglón, me da el renglón dos. Si lo pueden notar, esa es la dependencia lineal. Pero desde el amarillo hasta el verde. Aquí. En la parte amarilla y en la parte verde, que es en la matriz A y el vector B, se cumple la misma relación. Si tuviéramos diferentes relaciones, quiere decir que las rectas tienen la misma pendiente, pero cruzan por diferente lugar. Entonces vamos a hacer la representación gráfica. Para ver la representación gráfica, vamos a despejarlas. Aquí está el despeje para la primera. Lo voy a escribir acá. Entonces el despeje para la primera. Bien. Es igual. Lo voy a poner en separar un fraje. Hacemos 3X sobre 8. Más 3 octavos. Está despejada la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación. Aquí no está. Vamos a hacerla aquí. La segunda ecuación. Este pasaría restando y este dividiendo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bien. Tengo mucho cuidado. Bien. Es igual. Este pasa restando. Este dividiendo. Este como es negativo, va a cambiar el signo de luz de acá. Entonces, me va a quedar 6X sobre 16. Si lo ven ahí, es el despeje de la segunda ecuación. Pasé el 6X restando. Y el 16 negativo dividiendo a los 2, al 6 y a los 2, 6. Pero como todo es negativo, cambian a positivo los 2. Y ya están despejados. Entonces, aquí, pero en estas fracciones, si lo ven, puedo simplificar las fracciones. 6 y 16 tienen mitad. Entonces, me queda 3 y 8. Tienen mitad 3 y 8. Y ahí podemos ver que tienen la misma pendiente. ¿Sí? Por eso pueden ser paralelas o la misma recta. Pero aparte vemos que cruzan por el mismo punto. 3 octavos. Entonces, por eso, son la misma recta. ¿Sí? Entonces, aquí en GeoGebra, pues... El resultado nada más tenemos que dibujar una recta. Tres octavos y con tres octavos de papel. ¿Sí? Entonces, aquí la única cosa que quiero que observen aquí es que al despejarlas ven que es exactamente la misma ecuación. Tienen la misma pendiente y el mismo cruce por el eje de la recta. ¿Sí? Por eso son la misma ecuación. Misma recta. ¿Sí? Cuando tienen la misma recta, se dice que tiene un infinito número de soluciones. Entonces, existe un infinito número de soluciones. Y ese infinito número de soluciones se representa por la ecuación de la recta. Definido por... Definido por la ecuación de la recta. ¿Sí? Quiere decir que todos los puntos que pasen por esta recta son una solución. Una posible puede ser con X igual a cero y Y igual a tres octavos. Pueden sustituir cualquier valor de X. Entonces, si quieren encontrar una tabla o algunas soluciones, pueden poner aquí X. ¿Bien? Y le dan valores a la X. Cualquier valor puede ser de menos cinco, menos cuatro. Y aquí pueden hacer una tabla. Aquí ponen valores. Y luego aquí calculamos. Con la misma fórmula. Pongo tres por X sobre ocho más tres sobre ocho. ¿Sí? Y esto lo jalo hacia abajo. ¿Sí? Ok. Y aquí tengo puntos que son soluciones. Y lo voy a graficar aquí. Para que vean. Entonces, ahora me voy a insertar. Chart. XG. Y aquí está la recta. Estos son puntos. Pero todos los puntos que están en esta recta son solución. Estos son algunos ejemplos. Hay un infinito número de soluciones. Todos los puntos que están en esta recta son parte de la solución. Aquí solamente juego un ejemplo. De algunos puntos que cumplen con esta ecuación. Y forman esa recta que está una pendiente de tres octavos y cruza por tres octavos exactamente. Es 1.125. Ahí lo indica. 1.125. Y esa sería la explicación de este problema. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro. 1.125. 1.125. 1.5. 2.75. 1.125.